¿Y eso qué es, mamá? ¡Ay, hijo, yo no sé qué es eso! ¡Ay, no! ¡Eso es un espanto! ¡Mamá, no te vayas a...! ¡Vámonos, larín! ¡Mamá, pero ¿y por qué hiciste eso? ¡Que nos vayamos, te digo! ¡Vámonos! ¡Pero ¿por qué hiciste eso? ¡Que nos vayamos o vos querés ser el siguiente! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ahorita, ahorita, ahorita! ¡Pobre cosita fea! ¡Vale, seguid atrás de él! ¡Hey, juego con ustedes! ¡No! Judy, hagámosle una broma ¡Ajá, ¿cuál? Pongámosle un juego de ir viendo un puntito rojo Y al final le va a salir un monstruo asustándolo ¡Sí, démosle! Larín, vení, sentate a jugar ¡Sí! Vaya, mira, en este juego tenés que ir siguiendo el puntito rojo con la vista Y por nada del mundo tenés que dejarte verlo ¡Sí, sí! ¡Está bien! ¿Y qué le pasó? ¡Los engañé, verdad! Le voy a hacer una broma a mi marido Le voy a hacer una carta diciéndole de que ya no lo soporto Que ya no lo quiero Y que he decidido irme de su casa Y después de eso me voy a esconderte debajo de la cama Para así escuchar su reacción Ya terminé la carta Se la voy a dejar aquí en la cama Y ahorita me voy a esconderte debajo de la cama Mucho, mucho más tarde Ya vine, amor ¿Y esa nota? Ya estoy harta de ti y de tus cosas Ya no te soporto Y me voy de casa ¡Adiós! Hola, amor Ya terminé la loca de mi esposa La verdad que me arrepiento de haberme casado con ella Y la verdad que quiero formalizar algo con vos Ahoritita mismo me voy para tu casa Ah, pero antes de irme le voy a dejar una nota Yo sabía que me era infiel Yo sabía que me era infiel Me engaña con otra ¿Y esa nota? Se te veía en los pies, tonta He ido a comprar el pan Llegué Y hoy como mamá Broly ¡Oh no, mamá Broly! ¡Hay que detenerla! Es la legendaria mamá Saiyajin ¡Prepárense para morir! ¡Eso está por verse! ¡Ca y yo! Mamá, tú siempre me castigaste por todo Pero ¡Hoy no te lo permitiré! Larín y Alfredo, rápido Cómase una semilla del ermitaño y usen los arcillos potara ¡Rápido Larín! ¡Hay que fusionarlo! Yo ni de loco me estoy fusionando contigo Alfredo Es nuestra última solución Si no ella va a destruir la tierra ¡Todos morirán en esta tierra! ¡Prepárate mamá! Mamá, quiero cereal Sí hijo Ahorita te sirvo el cereal ¿Y la leche? Sí hijo Ahorita Uy, de esa bolsa sale de todo Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá Mamá, se acabó el agua del garrafón No te preocupes hijo Aquí la voy a llenar yo Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas No te preocupes hijo Aquí voy a regar yo las plantas Mamá, ya no hay gasolina para la podadora No te preocupes hijo Aquí tengo gasolina Mamá, no hay olor para el piso Ay hijo, no te preocupes Aquí tengo olor yo Ey Larín, hagámosle una broma al policía Ajá, ¿y qué broma? Abramos un hoyo en el suelo Y después le ponemos esta cobija Después le decimos al policía que pase Y así se va a caer en el hoyo Y sí, sí, démosle Listo, terminamos Vaya, ahora tapémoslo con la cobija Vaya, ya estuvo, llamemos al policía Ey policía, le damos 100 dólares y pasa sobre esa cobija Está bien Vaya, ya estuvo Imposible A ver, pase otra vez Sí, pero van a ser otros 100 dólares Sí, se los pagamos, no importa Va, está bien ¿Cómo lo hizo? Eso es imposible, ahora voy a probar yo ¿Qué onda? He probado a ti sin cafecito ¿De noche? Sí, amor, por el frío Amor, está bien rico Está rico Qué salado Ahora les voy a enseñar a hacer un budín casero Partimos el pan Necesitamos leche Me encanta la lechita Le echamos una tazada de azúcar a la leche Y deshacemos Le agregamos vainilla Mezclamos Y doquineos Luego deshacemos media tazada de azúcar a fuego lento Echamos el azúcar derretida al recipiente Partimos el guineo Adornamos Luego lo metemos al horno por 40 minutos a 200 grados Después de sacarlo del horno le damos vuelta No sabía que ella era muy poderosa Pero no tanto Sí, Larín ¡Abuela! Mamá, ¿por qué te metes en nuestra pelea? En mis tiempos me castigabas por todo Niños, ustedes fusionense mientras yo lo entretengo Sí, sí, abuela ¡Fusion! Sí, lograron fusionarse Estás lenta, mamá ¡Nadie toca a mi abuela! ¡Táguenlas, mamá, por lo que has hecho! ¿Y cómo lograron fusionarse? ¡Hola, Larín! ¿Jugamos a los espadazos? Sí Este es mi papá Si yo la pierna le doblara Mi papá su pierna se quebrara ¡Ay, mi pierna! ¡Ay, mi pierna! Y este es Larín ¿Pero qué pasará si yo le hago así? ¡Ay, mamá! ¡Me duele! ¡Me golpearon! Y esta es mi mamá Si yo desaparezco a mi mamá ¿Qué pasará? Y si yo le inyecto las nalguitas Va a gritar como una niñita ¡Pap! Vaya, ustedes dos Los de atrás Los que están molestando Trajieron la tarea de matemática ¡Aquí está! ¿Y la de ciencia? ¡Aquí está! ¿Y el diccionario? ¡Aquí lo trajimos! ¿Y los colores? ¡Aquí están, ve! ¿Y la obra la estudiaron? ¡Ahí está, ve! Ya la estudiamos completa ¿Y las calculadoras Para las clases de matemática? ¿Y las cartulinas? ¡Aquí están! ¿Pero hay algo que sí no han traído? Las maquetas ¡Aquí está! Cuando estudias a última hora ¡Ey, Larín! ¿Ya te diste cuenta Que mañana hay examen? ¿Cómo? ¿Que mañana hay examen? ¡Sí! ¡Dos por una, dos! ¡Dos por cuatro, ocho! ¡Dos por tres, seis! ¿Cuánto mide el sol? ¡Aprende! ¡Aprende! ¡Sociales! ¡Matemática! ¡Ciencia! ¡Química! ¡Aprende! ¡Entre rápido! ¡Conocimiento! ¡Entre! ¿Sabías que el relieve terrestre Está en constante cambio Por la erosión del suelo Producida por el agua El viento En la polvera y todo? ¡Inglés! ¡Oh! ¿Cómo estás? Mi nombre es Pito ¿Y tú? ¡Ciense! Voy a guardar estos doritos Para comérmelos más tarde ¡Uy! ¡Doritos! Voy a comerme ¿Y mis doritos? ¿Quién se los habrá comido? Voy a guardar esta coca En la refri Para que se helade ¿Y mi coca? Como que alguien aquí Está agarrando las cosas Que no le pertenecen ¡Ah! Ya sé Lo voy a poner a prueba ahorita Y voy a investigar quién es Bueno Voy a dejar una pizza por acá Y me la voy a comer más tarde ¡Uy! ¡Una gran pizza! Con que este Larín Junior Es el que me roba la comida Lo voy a seguir A ver qué hace Tenga señor Le traje una pizza Gracias niño Me alegro mucho Que Larín Junior Haya aprendido a compartir Quien no pueda pronunciar bien a R Le disparo Tú Yo Sí vos Decí verde Velde Ahora vos Decí verde Vedle Ahora te toca Ay no Si no digo bien a palabra Vente Me va a tocar igual que a los otros Decí verde Verde Ah muy bien Como que has aprendido la lección Sí, sí Ahora ¿Cómo te llamas? Ah, lobelto Ya me voy amor Que te vaya bien mi amor Cornudo Ve ¿Y este por qué me dijo cornudo? Al día siguiente Cornudo ¿Y este por qué me vuelve a decir cornudo? No Yo le voy a preguntar a mi esposa A ver qué es lo que está pasando Amor ya vine Pero todos los días que yo salgo a trabajar Me encuentro un tipo en la calle Que me dice que soy cornudo ¿Qué me estás queriendo decir con esto? Que yo te he sido infiel Que me he acostado con otra persona Ya me inventaron un chisme La gente en esta colonia Como siempre desconfiando de mí Ya me enojé Me voy para el cuarto Al día siguiente Cornudo Y aparte de cornudo chismoso Galletitas Cuidadito Cuidadito larín con agarrarte esta galleta Porque si no Ya sabes verdad Mejor le voy a pedir una Mamá me puedo comer una galleta No Bien mamá por favor Solo una Que no dije Quizás fui muy dura con él Está bien larín Comete una galleta Si Me dijo que sí Vamos a agarrar una galletita ¿Qué? Siempre meten hilos y agujas en las cajas de la galleta Aquí está su pedido ¿Y por qué viene tan mojada mi comida? Hasta mucho hice contra ella Los mire su calle Bueno ni modo Lo que siempre pasa cuando revientan una piñata La piñata Si Uno Dos Dale 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 Dos Tres Cuatro Uno Dale Dale Arriba Arriba Tres Cuatro Arriba 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 Dale Dale Hijo tenga cuidado No lo vayan a golpear Mamá ¿Qué es esto? Deje eso ahí Son cosas de su papá Once minutos después Mamá Se me pegaron los dedos Mamá Me enchuqué la camisa blanca Espérame hijo Me voy a poner los lentes Como no sos a vos el que te cuesta lavar la ropa Ay te ensuciaste toda la camisa blanca Yo todavía te dije que no te la ensuciaras Mamá Ahora es mi cumpleaños ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? Si hijo Solo me voy a poner los lentes Eso no es ningún jugo Eso son bebidas alcohólicas A eso te está enseñando el pago de tu amigo ¿Verdad? Mamá Te presento a mi novia Que alegría hijo Quiero ver bien a tu novia Me voy a poner los lentes Hola suegra Hijo Eso no es una mujer Vamos a comer pollitos hijos Toma el tuyo Larín Gracias papá Y toma el tuyo Alfredo Y aquí están las bebidas Gracias papá Yo también quisiera pollo Y estos huesos me los encontré en la basura Toma niño Mis hijos y yo queremos compartir contigo Gracias señor ¿Y qué te pasó amor? Es que me estoy sacando los pelos de la nariz Todavía tengo más Y todavía faltan amor Y hasta canas tiene llana nariz ¿Ya vas a terminar amor? Si ya voy a terminar amor Listo terminé Si así es de peludo de la nariz No me quiero imaginar de otro lado Familia probemos la guamita más picante del mundo ¡Démole! Comienzo yo ¡Pica! 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 Ahora voy yo Ahora vamos a hacer Sibirianos caseros Echamos la lechita Me encanta la leche Endulzamos Le echamos esencia de chicle Echamos la leche en nuestro molde para sibirianos Lo metemos a la refri Cuando enduren le ponemos el palito Lo sacamos de la refri y lo ponemos en agua Luego lo sacamos Y lo probamos Ya vine Abraham ¿Quién es? Abraham Sí pero ¿Quién es? Abraham Que sí te voy a abrir pero ¿Cómo te llamas? Que Abraham Que sí te voy a abrir pero ¿Cómo te llamas? Abraham Que sí te voy a abrir pero ¿Cómo te llamas? Me llamo Abraham cabrón que no entendés Pase Pase Dos más dos Cuatro ¡Perfecto! Larín Pase al pizarrón y escriba cacerola ¿Con té o sin té profesor? Cacerola no lleva té Bien lleva la letra té ¿Y dónde la lleva? En la tapadera Yo a veces no entiendo por qué estoy trabajando acá Amor ¿Será que podemos comer sin pelear? ¿Por qué? ¿Por qué qué pues? Somos una pareja y tenemos que arreglar los problemas hombre Ya me aburrí que no platicamos Tenemos que hablar Es más que no quiero hablar Mejor me voy a ir a ver si otra persona me pone atención El dolor es mental ¿A que no tenés valor de que probemos el chocolate y la paleta más picante del mundo Larín? No hombre guarda eso que eso es muy picante La princesa tiene miedo Te voy a demostrar que no soy una princesa Trae ese chocolate para acá Es más Trae el otro chocolate para acá El dolor es mental Trae esa paleta para acá El dolor es mental El dolor es mental Ahora me toca a mí ¡Me cayó el diente! Larín rápido Mete ese diente debajo de la almohada Para que así te lleve dinero el ratón Pérez Bueno Vamos a ver si es cierto Al día siguiente ¡Sí funcionó! Mañana ¡Vamos! 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 Larín y ¿de dónde sacaste dinero para comprar este iPhone 14? Tres cosas que hacíamos de niño Tratar de bajar las cuatro puntas de un lapicero de cuatro colores Cuando te agarra la tarde y te pones primero los zapatos Intentas ponerte un pantalón con los zapatos puestos Tomarte la gaseosa desde la tapita y sentirte muy malo Yo soy malo Muy, muy malo Soy muy malo De que te malo ¡Hija! El día de ahora te voy a enseñar el poder de la chancla de hierro Imaginémonos que este es Larín Te toca hija El siguiente entrenamiento es la chancla voladora Ahora sigue el ejercicio mortal Te toca Te toca hija Mi mamá está loca Vaya Larín Hoy te voy a enseñar a cómo agarrar cangrejos Primero lo que vamos a hacer es meter la mano hasta el fondo Y sacar el cangrejo Y así lo sacamos y ya tenemos para comer Sí papá Solo tengo que meter la mano y saco el cangrejo Ay, me mordió papá Me mordió Ay, es que se me olvidó decirte que para que los puedas agarrar tienes que meterles un gusanito Ah, es que tengo que meterle el gusanito Mucho, mucho más tarde Ay, me duele papá Este le metió el otro gusanito Ahora les voy a enseñar a hacer un tostiloco mexicano Bueno gente, quiero decirles que lo vi en internet Y me pareció bastante bien la receta Así que si lo estoy diciendo mal, perdón a los mexicanos Para este tostiloco vamos a ocupar cacahuates Tostitos Chamoy Jueritos de cerdo Mango Limones Un pepino Dulces picantes Y jícama Mango Jícama Pepino Jueguitos de tunco Cacahuate Dulces típicos Chamoy Limón Y salsa valentina Riquísimo Súper rico Bueno gente, acabo de encontrar un truco por internet Y le dije yo a mi hermano que me amarre Ya le explica las instrucciones Cómo me tiene que poner así Y tiene que amarrarme ahorita El truco de magia trata de que yo me voy a soltar de estos Pero él jura Que como me está tocando No me voy a soltar Entonces vamos a ver si No te atontas No te atontas Es paja que te vas a soltar Va Pero también se te olvidó amarrar aquí ¿Qué? Ajá ¿Qué? ¿Qué? Y aquí ¿Qué? ¿Dónde he soltado? ¿Qué? ¿Dónde he soltado? Siempre nos va mal Sí Siempre es lo mismo ¿Qué decís? ¿Vamos a comer algo? Sí Ah, pues vámonos Apurémonos que me muero de hambre Buenas, quiero un plato de frijol con queso Y yo quiero un medallón en tajadas Y su perro habla Sí, este cabrón siempre habla Me regala una gaseosa Y yo quiero un vaso con agua ¿Soy yo o su perro realmente está hablando? Sí, este siempre habla Le compro el perro No, no lo vendo Le doy 10 mil dólares por el perro A ver, véndeme No, no lo vendo Le doy 50 mil dólares por su perro A ver, véndeme pues cabrón No, es que no lo vendo Le ofrezco 100 mil dólares Solo porque su perro habla Deme esos 100 mil dólares Por eso mereces estar en la miseria que estás por mala onda Tantos años que vivimos juntos Y no te importó y me vendiste por 100 mil dólares Mejor me voy a quedar con este señor buena onda Y por mi madre que no vuelvo a decir una palabra en mi vida Para que no me vuelvan a vender ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica Ay, la niña le tiene miedo al chile Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile ¡Date! Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño ¡Chile! ¡Chile Valentina! Y para casi terminar, jalapeños ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Así o más chile! Un día Larín se levantó a ver que estaba haciendo su mamá Bueno, vamos a hacer una chancla de hierro para castigar a Larín Suficiente con este filo Ahora entiendo de dónde sale esa chancla de hierro si mi mamá es soldadora ¡Vámonos Larín! Larín, entremos a este sótano abandonado Bien, démosle, vamos a ver que encontramos ¡Qué oscuro está aquí! No, Junior, mejor deberíamos de salirnos de acá ¡Multiélagos! ¡Ay, no! ¿Y eso qué es? ¡Más que sí está haciendo calor! ¡Vámonos Larín, Junior! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! Yo no vuelvo a entrar a ese lugar ¡Ay, bebo, si te quedas Larín, Junior! ¡Vaya, aquí está el examen final! Larín, ¿por qué se está echando saliva en la cabeza? Es que, maestra, ayer mi hermana se metió a estudiar al cuarto con el novio Y decían, echarle saliva en la cabeza para que pase Y yo quiero pasar, maestra, yo quiero pasar el año Ahora les voy a enseñar a hacer tamalitos de elote Luego de sacarle los pelos, lo molemos Dejamos reposar por una hora hasta que estén los tamales Han quedado súper ricos antes ¡Nylon, no tengo dinero y quiero ir a comprar algo para comer! Toma este guante, Larín Con solo chaquear los dedos, tu factura se pagará Vamos a ponerlo a prueba Vamos a empezar con una coca ¿Cuánto vale esto, muchacha? Dos veinticinco, muchacha Sí funcionó Ahora me voy a comprar una pizza ¿Me da una pizza? Son cinco dólares Sí funcionó Ahora voy por una despensa Ya llevo todas estas cosas ¿Cuánto va a ser? Son cien dólares Sí funciona el guante mágico Vamos, camina, camina, camina Vamos, vamos, vamos Este loco piensa que esa piedra es un perro Corre, 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 vamos, vamos Le voy a ir a preguntar Paseando al perrito ¿Cómo que un perro? ¿No estás viendo que es una piedra? Este me ha sorprendido Ya no está loco ¿Sabe qué? Lo voy a dejar en libertad ¿De verdad? Sí, es que me acaba de demostrar que ya no está loco Gracias Viste, campeón Que si no ladrabas no nos iban a descubrir Vámonos Quiero una cuchara que alguien haya utilizado Para huelerla para saber que hay en el menú Tenga, aquí está esta Al parecer en el menú hay hamburguesa ¿Sabe qué? Venga mañana Le voy a hacer una receta que no la vas a ver identificar Buena ¿Qué va a querer amigo? Quiero una cuchara para saber que hay en el menú Vamos a ver si este ciego me puede adivinar lo que tiene la cuchara ahora A esta cuchara le voy a echar ketchup, azúcar, cremora, harina y chile Aquí está la cuchara amigo Al parecer esto no es un platillo Esto contiene azúcar, cremora, harina, ketchup y si no me equivoco, chile ¿Y cómo lo adivinó? ¿Sabe qué? Venga mañana Mañana le voy a hacer una nueva receta que ni de loco la va a poder adivinar Buenas, necesito una cuchara para saber que hay en el menú Andrea mi amor, vení Sí amor Pásate esta cuchara por donde sea necesario hasta donde no adentra la luz Está bien Aquí está la cuchara amigo Huele a pescado No sabía que trabajaba Andrea aquí Mamá, ¿y qué estás haciendo con esa maleta aquí en la playa? Hijo, es que aquí traigo todo lo de la casa Si en esa maleta hay apenas, te cabe la ropa mamá ¿Cómo? Que en mi maleta no cabe nada Te voy a demostrar todo lo que traigo en esta maleta También traigo un banquito para que nos sentemos Un florero, porque sin flores no queda bonito A una playa También traje una bicicleta para que juegue Larín Junior También traje un rollo de papel higiénico Porque ya sé lo cagón que son ustedes También traje esta cocina para que hagamos un asado También me traje el tele para ver mi novela favorita Y la escoba para hacer limpieza después Por si no quieren carne asada, traje una olla para hacer mariscada Por último me traje también mi novio en maniquí Hasta un maniquí anda ahí Mi mamá todas las mañanas Voy a poner una canción Ay, mi mamá ya puso esa música Ay, mi mamá ya puso esa música Amor, ¿crees que me destapas la gaseosa? Ah, 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 sí Pero qué imbécil Terminamos Buenas, ¿usted es el técnico que arregla teléfonos? No, yo soy el técnico que arregla televisores Pero todos andan diciendo que usted arregla teléfonos Yo no arreglo teléfonos No sé por qué todos dicen eso Pero a mí me dijeron que usted arregla teléfonos Le voy a seguir la corriente a este niño Sí, yo arreglo teléfonos ¿Y por qué está arreglando un televisor? El día de ahora vamos a hacer chile Con taquis Lavamos los chiles Partimos el chile Le sacamos lo de adentro Sacamos queso con crema Le echamos taquis Le echamos limón Comemos Pica Mamá, mamá Anoté un gol jugando en la escuela Y que no adivinas con qué pie lo metí Uy, qué difícil está Pero yo creo que con la izquierda, hijo Uy, mamá Con usted nunca se puede jugar Siempre le adivina uno Mejor ya me voy para mi cuarto Buenas, ¿tiene café helado? No Tenemos solo café caliente Ah, pues deme uno Tenga Gracias Al día siguiente Buenas ¿Tiene café helado? No Tenemos solo café caliente Deme uno Aquí está Gracias Al día siguiente Ahí viene el loco que siempre me pide café helado Ahora le voy a decir que sí tengo café helado Buenas Buenas ¿Tiene café helado? Sí, le tenemos café helado Ah, pues caliéntelo Ahora le voy a enseñar a hacer sorbete de coco Sacamos la carnita Usamos una manta coladora Y lo colamos para sacar bien toda la lechita Le echamos dos cucharadas de leche Y le echamos tres de azúcar Bueno, después al hielo le ponemos sal Esto cansa más que hacer otras cosas Cuando ya le despegue aquí Tienen que irlo despegando así Luego de dos horas, cuando ya duró Lo sacamos y listo para servir Mmm, rico Riquísimo Se necesitan dos albañiles Se necesitan dos albañiles Y yo solo soy uno Le voy a decir a Larín Tal vez quiera trabajar Ey Larín ¿Qué pasó? Allá se necesitan dos albañiles No quieres trabajar Bien, démosle, vamos Vamos Quizás voy a necesitar otro albañil Con dos no logro terminar Se necesitan tres albañiles Ey Larín Hoy ya no vamos a poder trabajar ¿Y por qué? Porque ahora necesitan tres albañiles Y nosotros solo somos dos La última vez hicimos la bicicleta más alta que han visto en este canal Así que ahora les traemos La Monster Tractor Bicicleta Así que ahora la vamos a probar ¿Qué pasó, biker? La nueva bicicleta que viene a hacer la revolución Muy bonito y todo Pero cansa demasiado Ey, una playa Bañémonos Démosle Me ahogo Me ahogo Ey, ey, aguantá Me ahogo Aguantá Ya voy a terminar de sacar el agua Para salvarte Aguantá Este loco está bien tonto Cree que con esa cubetita va a salvar al otro Ey Larín No seas loco Ocupa esta cubeta Para que saques más rápido el agua Ey Larín Sí patrón Voy a ir al pueblo a comprar más cerveza Y necesito que me cuides la cantina Cuando los muditos te pidan una cerveza Te van a hacer así Y cuando te pidan un trago Te van a hacer así Sí, claro Con gusto Por supuesto Con gusto Uy, estos tres mudos Me quieren hacer algo Ey Larín ¿Y qué estás haciendo aquí afuera? ¿No me estás cuidando la cantina pues? Ah, porque esos mudos me quieren matar ¿Y qué te hicieron? ¿Para qué estás diciendo eso? Ah, porque separó uno de ellos Y me hizo esta seña Y después se unen los otros dos muditos Haciéndome Sí serás pasmado Larín Que no ves que están cantando Yo sé muy bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Vas a tener que llorar Señor Larín Hola Lamento mucho lo que le voy a decir Su abuela está a punto de fallecer Nieto, me siento muy mal Siento que los días en este mundo Se me están acabando Abuelita Deje de estar diciendo tonterías Usted se va a recuperar Hijo, ¿qué decís? Es que a este audífono No le funcionan las baterías Háblame más fuerte Que ya va a estar bien, abuela ¿Qué? Es que casi no sirve por la pila Que ya se va a recuperar Tenga fe en Dios No, hijo Ya son mis últimos días Y a mi última voluntad Quiero dejarte toda mi fortuna Y administres todas mis empresas Ay, abuela Me sorprende que digas eso ¿Qué dijiste? Que no se dé por vencida ¿Qué? Que ya se va a recuperar No, hijo Ya son mis últimos días Y solo estoy esperando el llamado del señor ¿El llamado del señor? Un momento Ya vengo, abuela ¿A dónde vas, hijo? No, abuela A comprar unas pilas para tu audífono voy A ver si así escucha el llamado del señor Ahora le voy a enseñar a hacer Un burrito mexicano casero Yo nunca he hecho un burrito Ahora lo voy a intentar Así que si lo estoy haciendo mal Una disculpa a todos los mexicanos Mi mamá está distraída No creo que se dé cuenta Que agarre un dorito Larín, deja eso Que hoy no te voy a dar doritos Y enójese lo que quiera Yo solo quería un dorito Hija, me regalas un dorito Ah, sí Agárralo, mamá Gracias, hija Larín, toma Aquí está tu dorito Gracias, abuela Yo no quiero ir donde la abuela Bien, hijo Hay que ir donde tu abuela Porque ella nos ha cocinado Algo muy rico a los tres No, porque donde la abuela Lo hace que uno coma Que uno ya esté lleno Y le mete, y le mete Comida, no quiero ir Yo sí quiero ir donde la abuela Porque la abuela Lo consiente mucho a uno Yo no invité a Larín Yo no he invitado a nadie A la plática Ni mucho menos a vos Metido Vaya pues Deje de estarle faltando El respeto a su hermano Y vamos a ir donde la abuela Porque vamos a ir Hijo, deja de andar jugando Bajo la lluvia Se va a enfermar No, mamá No me va a pasar nada Vaya, ya dije Me voy para adentro Mucho, mucho más tarde Mamá, me siento mal Siento mucha calentura Yo le dije que se iba a enfermar Y no me hizo caso Venga para acá Le voy a dar un remedio natural No quiero, mamá Que venga, dije No quiero, mamá Tenga, tómese esto No quiero Hoy, tómese ¿Para qué no me hizo caso? Mi mamá cuando se me afloja un diente No te va a doler No se pudo Vamos con la puerta Sí Téngalo No se lo vayan a jugar Niñas, bájense de ahí Se van a caer No, mamá Nadie se va a caer Vaya, Alfredo Yo ya les dije Cuidadito Y se cae Larín No, mamá Buenos días, maestra Ya vine Buenos días, Larín Que apesta, maestra De veras que apesta Sí, que apesta De veras que apesta, niños Revísense los zapatos A ver quién trae pupú O algo pegado ahí Yo no Yo no Yo tampoco Larín vaya a lavarse Esos zapatos Fuf Ey, tenés más cuidado Perdón, papá Es que me quiero ir a bañar al mar No lo vuelvo a hacer Mucho, mucho más tarde Ahora que recuerdo Larín ya no regresó del mar Yo te extrañaré Larín 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 Los detalles Se lo llevó al mar Las pequeñas cosas Mi pequeño Larín Lo que parecía no importante Todo por estar en ese maldito teléfono Mamá, ¿me regalás agua? Sí, hijito, aquí está la agua Y yo aquí armando gran show Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento Este es mi favorito Takis azules Que rico Sabritas adobadas Hasta el momento Me gustan más los takis azules Tortitos con chile y limón Está riquísimo Pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Ay, no Se van a besar No No, no Se olvidó Hijo Andame en la antena Ya voy Hijo Andame en la antena Ya voy Hijo Que vayas a ver la antena Te estoy diciendo Ya voy Solo a mí me mandan Así Dale más Así No se ve aún Dale más Así No Dale más Dale más Mamá La antena se arruinó Nunca podés ir a hacer nada bien Siempre te enojas cuando uno te habla Hijo Deje de estar jugando con esa pelota Puede golpear algo aquí en el cuarto Hombre Ya te dije Larín Es que yo sabía Mi mamá y mi hermano están dormidos Le voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca Ahorita que están dormidos Soy malo Que bruto Deja de estar haciendo eso Hoy le toca a mi mamá Larín Junior Deja de estar haciendo eso Uy Ando diarrea Y me han dado ganas De hacer ahorita Yo voy a abrir un hoyo en arena Y voy a zurrar Bueno lo voy a tapar Para que nadie pase aquí Y se unte Listo termine Ay me dieron ganas otra vez Lo voy a tapar de regreso No creo que nadie se de cuenta Que hice del 2 en arena Uy arena Quiero hacer un castillo Yo mejor me voy Porque no voy a hacer Que descubra ese niño El tesoro que dejé ahí Mamá y esto que es Eso es barro hijo No es nada malo Esto no es barro Amiga No me he venido a visitarte Si Pasen Pasen Amiga Tenemos muchas cosas Que contarte De verdad amiga Larín Deja de estar jugando Con esa pelota Perdón mamá No lo vuelvo a hacer Larín Que te dije Con esa pelota pues Ay amiga Nosotros ya nos vamos No se fueron Que te he dicho Larín De que cuando hay gavisita No no con esa pelota No no con esa pelota Cuatro Y a la próxima Larín Te va a ir peor Y ya aventas a pelota Si 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 Ahora les voy a enseñar A hacer Queso fresco Primero Deshacemos la pastilla De cuajo Sal Agua Y la pastilla Deshacemos Luego se lo echamos A la leche Revolvemos Esperamos unos 20 minutos Hasta que cuaje Luego esperamos De que la leche Se ponga así Ver durita Y luego lo quebramos Después de que ya Lo deshacimos Todo de esta manera Dejamos de tocarlo Para que se asiente Y podamos Dividir el suero Con el queso Aquí lo apretando Para que abajo Quede la pelota Pero hay que hacerlo Pero hay que hacerlo Suavecito Porque si no Se levanta Sal Sacamos Esto les tiene que quedar así Miren Miren Y usamos una manta coladora Para esto Lo amasamos Después de que ya lo pelmazamos Le quitamos el moldecito Y lo probamos Riquísimo A ver Cuénteme ¿Cuál es el problema? Mire Los problemas Son tantos Que hasta los traigo anotados Todo esto He aguantado Durante 5 años De relación ¿Tantos problemas? Poca tensión No me siento valorada Ni amada Falta de comunicación Vacía Soledad Y no me siento deseada Hacia él A ver Levántese Abráceme Observó Eso es lo que necesita su mujer Por lo menos 3 veces a la semana Mire Yo se la puedo traer Sábado y domingo Pero los demás días no Porque trabajo ¿Le dolió? No ¿Por qué? Porque amo mi patria ¿Le dolió? No ¿Por qué? Porque amo mi patria ¿Le dolió? No No me dolió ¿Y ahora? Tampoco No me dolió ¿Y ahora? No hombre ¿Y qué me va a doler? ¿Por qué? Ah Porque le está pegando El pie del harín No al mío Ay 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 ¿Cómo vemos? No Porque estoy estudiando Ah ¿Quién botó el plato? Fue el frío Yo no fui mamá Yo estaba estudiando No Como sos el mayor Vos debiste haber sido No mamá No Si ustedes quieren verme mascando Una siguiente combinación El comentario con la combinación Que tenga más like El comentario con más like Es la siguiente combinación Ya me llené Un poquito más No sobra yo ya lo quiero Un poquito más y nos deja sin comer Ya la caga Vámonos amor Amor no me he cambiado porque no tengo ropa Que no tenés ropa amor Y esto que es amor No amor es que esa ropa es para otra ocasión Y esto que es amor Ni me acordaba que tenía esa Amor y por qué tenés esto aquí en el ropero Mujer precavida vale por dos Amor y por qué tenés este ventilador en el ropero No sé que hace ahí Y este cabrón quien es amor Hola Ah es tu hermano te lo puedo explicar Amor esto debe de ir en la cocina No aquí en el ropero Ah es que la guardé ahí para que no se empolvara Niños en la clase de ahora Tienen que decirme qué letra le falta a cada palabra Comienzo con usted Larín Maestra la primera palabra La letra que le falta es la N Porque ahí dice venga Muy bien Larín Ahora va usted Alfredo Maestra a la palabra que me tocó a mí Le falta la letra B Porque ahí dice cubo Perfecto Alfredo Ahora va usted Cristian Maestra la última palabra le falta la letra A Porque ahí dice pena No cabe duda que ustedes tres son muy inteligentes niños Hijo apague el teléfono porque está lloviendo Y los teléfonos atraen a los truenos No mamá no va a pasar nada Esas son mentiras Once minutos después Mamá se me quemó el teléfono Yo todavía te dije Larín Y hoy cómo le vamos a hacer para dormir sin ventilador Porque se fue la luz por tu culpa Ahora vamos a probar Sandilla con tajín Chamoy Salsa valentina Y polvo taqui Bueno gente esto lo he visto que lo comen bastante los mexicanos Yo soy salvadoreño Pero vamos a ver qué tal nos queda Sal Limón Chiamoy Tajín Polvo taqui Y salsa valentina Qué rico Qué rico maje Aló amor Amor ¿Dónde estás? Tranquila amor que aquí estoy con mi madre En dos horas llego a la casa Ven ahora mismo o cambio la cerradura de la puerta Y no te dejo entrar nunca ¿Y qué te pasa amor? Relájate ¿O acaso estás con la regla? No No estoy con la regla Estoy con tu madre Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Larín ¿Qué estás haciendo? Comiéndome la luz Pero si la luz no se come Sí ¿Y por qué decís eso? Ah Es que anoche escuché a mi papá decirle a la sirvienta Apague la luz que hoy sí se la va a comer Y se marchó Ya se durmió mi papá Pero qué sucio tiene los pies Ey Larín hagámosle una broma a Alfredo Aquí están estos dos bombones Pasémoselos en los pies a mi papá Y después se los damos a Alfredo Para que los coma Va démosle Necesita más El mundo al revés ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? Haciendo limpieza No ya dejen de estar haciendo limpieza Y siéntense los dos Ahorita les voy a llevar comida Vengan aquí está la comida Coman ya Y aquí les puse esta mesita Para que jueguen futbolito Y apúrense Que ya les estoy limpiando la piscina Para que se bañen los dos Está bien Está bien Nosotros queríamos hacer limpieza No estar aquí bañándonos en la piscina Un día de estos Convertí a mi esposa Accidentalmente en una bicicleta Me sentí mal Porque no encontraba una solución Para que ella volviera a la normalidad Estuve pensando por mucho tiempo Hasta que recordé Que cerca de mi casa Hay un pozo de los deseos Posito, posito Dame algo para recuperar a mi esposita Ya que yo soy su esposito Larín ¿Y hoy en qué problema te metiste? Pero no te preocupes Te daré esta bolsa mágica En ella encontrarás la solución Para volver a tu esposa A la normalidad Y saqué de la bolsa mágica Una varita mágica Con la cual pude volver A la normalidad A mi esposa Pero ella estaba muy enojada Y me dijo ¿Por qué hiciste eso? Mi amor, perdóname No lo quise hacer Luego recordé que tenía la bolsa mágica Y se me ocurrió sacar unas flores de ella Mi amor, perdóname Gracias mi amor, te perdono Ella estaba muy feliz con sus flores A lo cual yo me puse a pensar Ya llevamos mucho tiempo juntos Y por qué no hacer una familia Y ahora lo que pasa Es que esperamos nueve meses A que nazca el bebé ¡Ay no! Rompí la copa favorita de mi mamá Mi mamá va a estar muy enojada Yo mejor me voy de este país Bueno, ya estoy en México No creo que mi mamá haya venido hasta acá ¡Tacos! Buenas, me da unos tacos ¿Lo va a querer de Vistet o Campechan? Al Pastores también ¿Qué pasó Larín? Pensate que porque te viniste a México No me di cuenta que me arruinaste Mi copa favorita, ¿verdad? ¿Sabe qué? ¡Ya no quiero tacos! ¿Qué hiciste Larín? ¡Se arruinó la olla! Si mi mami se da cuenta No va a castigar ¿Y por qué está todo en silencio? Esto quiere decir que estos dos Algo hicieron Voy a ir a ver Y me arruinaron mi olla Tal y como me lo imaginé Que ese silencio no era de por gusto ¡Venganos todos para acá! ¡Corre! Larín, andá treme un dólar de huevos a la tienda Está bien mamá, ya vengo Ey, ahí están dando la película de King Kong El mono gigante La voy a ver un rato antes de llegar a la casa Mucho, mucho más tarde Mamá, mamá, vieras Allá estaban viendo la película de King Kong El mono gigante Cada hombro era así de grandote Cada pie del mono era así de grandote Y cada brazo, mamá Era así de grandote del mono ¿Y los huevos, Larín? Los huevos también eran así de grandotes Y peludos Larín, tirémonos en este tobogán gigante ¡No hombre, eso está muy alto! ¡No, no tengas miedo! ¡Ay, la gallinita tiene miedo! Te voy a demostrar que no tengo miedo ¡Tírenme, amigo! ¡Y mis hijos, señor! Se tiraron ¡Ah, pues tírenme a mí también! ¡Mi peluca! Niño, ¿les compré unas sorpresas? ¡Sí! ¡Sí! Yo quiero la sorpresa más grande Tomá, aquí está A saber qué ha de traer porque está bien grande Yo quiero, niña Tomá Gracias Yo quiero la de carrito Aquí está Gracias, papá ¿Y qué fue lo que le salió? Salió muy nega A mí me salió un carro Eso les pasa por agarrar sorpresas pequeñas A mí me salió monte Eso te pasa por Vivian Papá La ropa se come Esa pregunta hágasela a su mamá en la cena No me la pregunte a mí ¿Está bien, papá? Mucho, mucho más tarde Mamá Sí La ropa se come No, ¿por qué, hijo? Es que escuché a mi papá que le decía a la sirvienta Quítese la ropa que me la voy a comer Hoy le voy a hacer una broma, Larín Le voy a decir si no tiene valor de meterse a este búnker abandonado Y cuando ya esté adentro lo voy a encerrar y le voy a poner un candado Uh, soy malo Larín ¿Qué? ¿A que no tenés valor de meterte a este búnker abandonado? Nombia, ¿y no puede pasar algo? Ay, la niña tiene miedo Te voy a demostrar que no tengo nada de miedo, Larín Junior ¿Ves que no tengo miedo? Llegó la hora de encerrarlo Le voy a poner el candado No, 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 no cerres, por favor, Larín Junior Te lo suplico, no cerres ¡Larín Junior! ¡Larín Junior, sacame de aquí, por favor! Gente, comenten si quieren que me venga de Larín Junior Se busca Señor Señor, ¿no ha visto un niño así con gorro verde perdido en la calle? No, no lo he visto Gracias, señor ¡Nadie ha visto a mi hermanito! ¿Por qué? Mientras tanto Mi amor, te traje esto Gracias, mi amor ¡Gente, ya tengo novia! ¡Larín, aceme la masa! Todo a mí, más que a mí me da pena andar con esta manta Mis amigos me hacen burla Once minutos después Lo que me faltaba, se me cayó la masa Mi mamá va a estar enojada Voy a recoger lo que se pueda, nada más Mucho, mucho más tarde Amor, ¿segura que lavaste el maíz? Sí, ¿por qué? Es que le siento muchas piedras a las pupusas ¡Qué raro! Larín Sí, profe ¿Y usted por qué no está copiando clases? Es que perdí mi lápiz, profe ¿Y que acaso no le puede contar a su papá que le compren otro lápiz, pues? ¡Eh, ni de loco, profe! La semana pasada mi hermana le dijo a mis papás que perdió la regla Y viera la que se armó en la casa ¡Papá, me duele mucho! Hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo Larín, deja de estar jugando con las cosas de tu papá ¿Te puede pasar algo? No, no va a pasar nada, mamá ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele, mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Me duele, mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? ¡Papá, me duele mucho! ¡Sácamelo, por favor! Yo te lo voy a sacar con este martillo, Larín ¡Ay, papá, me duele! ¡Vamos a reventar la piñata! ¡Sí! ¡Dale, dale, dale! Rebúsquense que la piñata tiene dinero ¡Dale, dale, dale! ¡Ya estuvo! ¡Hoy le toca a la más pequeña! ¡Ay, qué poquito! ¡Dale, dale! ¡Arriba, arriba! ¡Mi oportunidad! ¡No, hombre! ¡Así no se vale! ¡Los dulces son míos ahora! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No pasa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya me cansé que Larín Junior siempre me está haciendo bromas! ¡Hoy lo voy a forrar con tirro para que así pare de hacer tanta broma! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, no! ¡Larín! ¡Como que te hace falta algo más para que estés callado! ¡No, soltame! El que ríe de último ríe mejor ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto me lo pongo a favor! ¡Me lo pongo a favor! ¡Oh! ¡Qué aburrido está! ¡Ah! ¡Con que Larín está aburrido! ¡Toma para que te entretengas! Y también te compré el jabón de colores para que dejés de estar aburrido Y aquí están estas escobas para que dejés de estar aburrido Y si aún estás aburrido, aquí hay tránsito ¡Mamá, se van a quebrar! Y aquí está la carretilla para que vayas a trabajar del bañil ¿Está bien así Larín o seguís todavía aburrido? No mamá, suficiente para divertirme todo el día El que logre pasar este río lleno de cololilos gana 10 mil dólares ¿Quiere participar usted amigo? Yo no ¿Y usted? Yo tampoco ¿Y usted? Yo peor ¿Quién fue ese valiente? Amigo, ¿cómo lo hizo? Usted ha sido el ganador de esos 10 mil dólares Yo no quiero esos 10 mil dólares Por haber sido usted el único valiente le vamos a dar 20 mil dólares Tampoco, no quiero 20 mil Última oferta, le vamos a dar 100 mil dólares Que no quiero el dinero, le estoy diciendo Entonces, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiero es saber quién fue el cabrón que me aventó al río ¡Familia, nos llegó la placa de 10 millones! ¡Judy, ya nos llegó la placa de 10 millones! ¡Sí! ¡Hermano, nos llegó la placa de 10 millones! ¡Sí! ¡Mamá, llegó! Mamá, ¿por qué hiciste eso? Si Larín Jr. solo nos quería dar la placa de 10 millones Es que mucha bulla estaban haciendo Pero, ¿a quién le importa Larín Jr. si ya tenemos la placa de 10 millones? ¡Woo! Gente, muchas gracias por el apoyo Ya nos llegó la placa de 10 millones ¡Los quiero mucho! ¡Cuídense! Buenas, ¿tiene clavos? No, aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer Gracias Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer ¡Está bien! ¡Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos Solo vendemos cosas de comer ¡Está bien! Este ya vino tres veces a preguntar por clavos Le voy a decir que sí, tengo clavos A ver qué dice ¡Buenas, ¿tiene clavos? Sí, tengo clavos ¿Cuánto va a querer? ¡Ah! ¡Ah, pues deme una pexi enlatada! ¡Uff! ¡Buenas, ¿tiene clavos?